Para todas las madres, esta linda melodía Cristian Pacheco, venga esa mano La reina de la casa, debe ser una gran mujer Sencilla, noble y buena, no importa el color que tenga Si Dios te la regaló, así la debes querer El amor que te ha dado, nunca dejará de ser Es tan puro y sagrado, desde el cielo ha llegado Mi Dios se lo ha entregado, a esa gran mujer Madre eres tú, lo mejor que yo tengo en la vida Me da dicha tu hermosa sonrisa, y ver tu despertar cada día Madre eres tú, el regalo que Dios me entregó Junto a ti siento que tengo todo, y te amo con el corazón Por eso es que yo te canto, esta linda melodía Junto a todos mis hermanos, decimos Dios te bendiga Por eso es que yo te canto, en este bendito día Para que el rey de los cielos, te dé una larga vida Y mi deseo, es que Dios las bendiga Gracias mi Dios, por este hermoso regalo Que ella no se reemplaza con nadie José Miguel, cuídala Cuando te pongo en sus brazos, tantas veces tras noche Con cansada y enferma, con dolor y con paciencia Y con la ayuda de Dios, todo eso superó Ahora te digo mi hermano, cuida bien de tu viejita Ella te dio la vida, te cuido día tras día Por eso dale alegría, a la mujer más bonita Madre eres tú, lo mejor que yo tengo en la vida Me da dicha tu hermosa sonrisa Y ver tu despertar cada día Madre eres tú, el regalo que Dios me entregó Junto a ti siento que tengo todo Y te amo con el corazón Por eso es que yo te canto, esta linda melodía Junto a todos mis hermanos, decimos Dios te bendiga Por eso es que yo te canto, en este bendito día Para que el rey de los cielos, te dé una larga vida Walter de Jesús, Camilo, Carmen, Ana y Kelly Cuida a tu viejita, que es una estrella fugaz El día que se apaga, no la vuelves a ver jamás